asesinado policía en corinto cauca desconocido dispararon contra la patrulla donde se desplazaba el uniformado tenía cuatro años en la institución era natural del municipio de balboa cauca la víctima fue identificada como julián felipe vargas redondo de 26 años de edad los hechos sucedieron en la calle octava con calle 12 en el municipio de corinto a las 9 y 30 de la mañana de hoy las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para conocer causas y autores de este crimen que luta nuevamente a la policía en el departamento del cauca